Tropicana tiene un chiste para ti Señoras y señores, como dirían Alfonso Lizarazzo El siguiente vuelta chiste viene desde Manzanares Caldas Jason Jiménez cuenta el siguiente chiste Lo recibimos con un fuerte aplauso Déjenme empezar, déjenme empezar Es que yo me hace muchos chistes pero toca un chiste así suavecito Un chiste de locos, un chiste de locos Que había dos locos así en una habitación Pues así encerrados Entonces había uno que ellos no se hablaban Y se la pasaban peleando y peleando Y llegó así el enfermero Digo bueno ustedes que es lo que les pasa hermano Ustedes que creen que qué Digo no saqueme de aquí que ese man está loco Gritaba uno Le decía no 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 saquen de ese man que ese man está loco Y dice bueno bueno cállese en un momento Pero que es lo que pasa Dice no hermano es que ese man aquí no deja dormir Todos los días parece que estuviera subido en una moto Y empezaba Dice hermano pero pues Le pega o algo Digo no no ni me toca Digo entonces que es lo que le molesta Digo no es un mero tan berraco O con un muchacho O con un muchacho O con un amigo A mi me pasan cosas bien chéveres Les cuento una historia Cuente Así rápidamente Eso es como Apenas estaba empezando yo a cantar Me llevaron a un pueblo del Huila A un pueblo del Huila Entonces yo llegué Y yo iba Yo iba así tomando cerveza Así con los chicos del carro Y era gente pues de dinero Y había una niña muy linda Al lado mío Entonces empezamos ahora en el carro Cuando llegamos al pueblo Ya éramos novios Pues supuestamente Entonces yo llegué allá Cuando yo no sabía nada de ella Al otro día pues de la parranda Me dice que nos fuéramos para un río Que hay allá en ese pueblo No voy a decir el nombre Entonces nos fuimos para el río Y yo bien imprudente Llegué al río Y el río tenía unas escaleras de cemento Por el lado Y yo dije Pero más desocupado Y más loco El que le haya echado escaleras A un río Me dijo Sí, fue mi papá en la alcaldía Y siguieron de novio Después de ese comentario No, le dije al alcalde No, yo de uno le dije Oiga, le quedaron hasta bonitas Eso es lo que necesita Un río escalera Es que una vez Es que pasa por imprudente Lo que pasa es que Le habían hecho como un sendero Para que las parejas fueran Y se bañaran juntos Y todo el cuento Él pensando en su hija Pero yo no sabía Segura doña Fidia Lo dice Jason Jiménez Amigos, ¿por qué la envidia? Vamos con tata Vamos con tata Ay no Yo tengo los tips A ver Epa, epa, epa la tata Hoy Colombia muy contenta Con el oro se levanta Hoy Colombia muy contenta Con el oro se levanta Yo creo que Figueroa Viéndolo bien Si que aguanta Yo voy con otro Mientras llega el piso Yo con otro Prepárense Don Jairo Vaya Colombia bien está de fiesta Por una medalla de oro Colombia bien está de fiesta Por una medalla de oro Oscar Figueroa Muchas gracias Por ese gran tesoro Oscar Figueroa Muchas gracias Por ese gran tesoro Cogió Ahí amiguito Cogió Cogió amiguito Cogió No sirve amiguito Ah Y también como un es por ahí bien bacana Ídolo de la música popular Con una historia de vida Sinceramente increíble De verdad Cuando usted estaba en el tema De los aguacates y todo Siempre se tuvo la fe De que podía llegar a O en algún momento dudó Dijo no Yo me voy a quedar No la duda siempre estuvo La duda siempre está Porque Pues como no conoces el camino No sabes si vas por el que es Por el que no es Pero Pudo más La fe Realmente yo lo que hice Fue entregarme a las manos de Dios A entregarme A mi talento Y trabajar muy fuerte Ya llevo 7 años Luchando por este Sello musical Jason Jiménez Soy un artista independiente Cantante y compositor Y pues que En estos momentos Estamos Bien ubicados Si no le hemos podido meter A los grandes ahí Estamos abriendo un espacio Para nosotros ¿Quién fue esa persona O personas que le dijeron Hermano No Claudi Que no abandone Siga que usted está bien O solito Tuve muchos inconvenientes Al inicio Porque Me encontré En condiciones En las que no tenía Ni para viajar Y estaba 8 horas de Bogotá Entonces Yo llegaba a mi casa Y pues Yo soy de la familia humilde Yo siempre les decía Que me iba bien Así no tuviera Ni con qué Hacer nada Pero yo decía ¿Cómo te fue? Me decían mamá Bien mamá Todo está muy bien Las cosas van muy bien Pero por dentro Ustedes deben saber Que realmente no tienes nada No tienes nada seguro Nada fijo Mi proceso ha sido acelerado Para las carreras De los grandes maestros De la música popular Hoy en día Pues ya pienso Que pasaron las duras Estamos en un poquito De los gozosos Diría yo Y pues seguir trabajando Como siempre Con el corazón Ok Jason Decías que te gustaba el rap Pero el rap Es solo Latino En español O también Rap gringo Escuchaba de todo Como por ejemplo Escuchaba Desde Desde Tupac Desde Jay-Z Eminem Desde Eminem Me gustaba mucho 50 Cent Pero pues me gustaba más El rap colombiano Muchos grupos Que apenas estaban saliendo Eso fue más como La locura de colegio ¿No? Aunque hoy en día Me quedé con el rap Bueno Con el de Benji Rap cristiano Además me oxigena Un poco el cerebro Siempre el fin de semana Canto mi música No sé Como cada canción Como unas 40 veces En 8 o 7 conciertos Entonces ya Pues cuando estoy En semana a mi casa Pongo algo de rap Algo de música cristiana Y así me aparto Un poco de lo que acaba de pasar Pero usted siempre Tuvo claro Que quería componer Y popular O algún día También dijo No Lo mío es el rap Eso es un popular No O no No Mira que si Alguna vez Dentro de mi locura De juventud Dije voy a hacer rap Pero yo sabía Que el rap no daba dinero Entonces era hacer rap Para escucharlo en la casa Y que lo escucharan Mis amigos Porque en Colombia No hay un espacio Para ese género No lo existe Existe en las redes sociales En Youtube Y en la casa De los que lo escuchan Usted dijo popular No Yo voy por la popular Porque produce Bueno Y como me lo trataron Los del Tropichow Bien Muy bien Para mí siempre es una gran bendición Venir a Tropicana Bogotá También tengo grandes amigos En Tropicana Nacional En La Dorada En Pasto En Popayán En Villavicencio Pues gracias a Dios En todo el país Donde la Tropicana Le está abriendo un espacio A la música popular Y los felicito por eso Porque en estos momentos Es el género Que se tomó el país Y que está Con las riendas De lo que es la radio En Colombia Bueno genial Las redes sociales De nuevo ¿Cuáles son? Claro que sí Me pueden seguir en Instagram En Twitter Y en Facebook Como arroba Jason con J Y un bajo Jiménez Pueden visitar Mi página oficial En Youtube Más de 50 videos En Full HD Para que los disfruten En concierto Y pues para que hagan parte De la familia más grande De la música popular Mis jimenistas de corazón Más de un millón de seguidores En todo el país Jason Jiménez Con el corazón No se pierdan lo nuevo Viene un nuevo álbum Que se llama Todo de mí Con todas mis canciones Una copilación De 80 composiciones que tenía Escogí las 8 mejores Para todo el público colombiano Gracias por todo el apoyo Y los dejo con un corte Lo último que es Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo Que sufrió por ti Que hacía de todo Jason Jiménez Con el corazón